Amigos y amigas de todo el Perú, llegó el momento para presentar a la auténtica y original Yodanda, Yodandita Iván Y esta primicia, primicia con cariño De tu amiga, Yodandita Iván Y los auténticos sensuales del escenario Y las perlas, perlas arriba, ¡eh! Las perlas, perlas arriba, ¡eh! Las perlas, perlas arriba, ¡eh! Para toda la gente linda En Bolivia Argentina Brasil Chile Como dice Déjame siempre tu amor, si es tan lejos de mí Tú me dices que me quieres, y no sabes corresponder Le entregué mi corazón, para ti no fue así ¿Para qué vivir sin ti? Me volvete de mi lado ¡Vuelvanse! Tú me engañaste con otro amor Ahora yo no quiero tu cariño Búscate otro amor mejor que yo Ahora lejos de ti no me importa Así, así ¿De qué, de qué, de qué, de qué me sirve tu amor, si nunca me correspondiste ¡Aquí a la vida! ¡Aquí a la vida! ¡Así, así! ¡Seguimos! ¡Yolanda, Yolanda! ¡Y vos! ¡Yolanda, Yolanda! ¡Y vos! ¡Este vestido de los auténticos sensuales del escenario! ¡Fuerra ti, Perú! ¡Oye! ¿De qué me sirve tu amor, si estás lejos de mí? Tú me dices que me quieres y no sabes corresponder Le entregué mi corazón, para ti no fue así ¿Para qué vivir sin ti? Lejó desde mi lado ¡Ja, ja! Tú me engañaste con otro amor Ahora yo no quiero tu cariño Búscate otro amor mejor que yo Ahora lejos de ti no me importa ¡Siempre! ¡Con XF Producciones! ¡Señora Yerickis, pasa el viento! ¡Seguimos, seguimos! ¡Más arriba! Tú me engañaste con otro amor Ahora yo no quiero tu cariño Búscate otro amor mejor que yo Ahora lejos de ti no me importa ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Seguimos, seguimos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Así, así, así! Suavecito Buenas las fielteritas En Cajamarca Cajabamba Guamachuco Mueve las colitas, mueve las colitas Mueve las colitas chiquitas bonitas Ay que rito Sobrecito La calidad y el estilo Siempre Amor ¿Por qué me haces sufrir? Si te entregué Todo mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la calidad Es una lucha constante Y aquí están producciones Presenta tu artista exclusiva Y una audita Y más Mueve que mueva Suavecito Goza que goza Así, así Para ti con mucho amor Y vamos Auténticos sexuales Auténticos sexuales ¡Eso! Como me duele perderte Estoy muriendo por tu amor Después que tanto te amé Tú te burlaste de mí Quería hacerme sufrir Quería hacerme sufrir A toda costa conseguir Si no te hubieras Si no te hubieras burlado de mí No estaría tomando en las cantinas Entre penas y tristezas Sufriré Mi última noche Dormiré Besando en ti Mi última noche Dormiré Besando en ti ¿Cómo? ¿Cómo me duele perder tu amor? Después de tanto amor Que me juraste Ahora te vas con ella Ojalá Ojalá seas muy feliz Basta de sufrimiento Basta de lágrimas mujer Amores sobran en esta vida ¡Eso! Como me duele perderte Estoy muriendo por tu amor Después que tanto te amé Tú te burlaste de mí Quería hacerme llorar Ahora contento lo lograste Quería hacerme sufrir Si no te hubieras burlado de mí No estaría tomando en las cantinas Entre penas y tristezas Entre penas y tristezas Sufriré Mi última noche Dormiré Besando en ti Mi última noche Dormiré Besando en ti Cuando un amor Se te va Se te va Hace llorar Hace sufrir Cuando un amor Se te va Deja querido el corazón Cuando un amor Se te va Hace llorar Hace sufrir Cuando un amor Se te va Deja querido el corazón Y seguimos adelante Con la empresa internacional Y a Quisar Producciones Seguimos escalando Los caminos del encino Seguimos a la costa La tierra y la tierra Siempre Y una pinta Y más Y en Sao Poblo, Brasil Rubén Toconi Producciones Y un gato Así bailamos Final Benavente Y Gladys Gonza Esa movidita Aquí está Hoy te tengo Tramadas Perú Lo que diga Yo original Yo la tinta Limón Y decimos Una maldita Sensual Una maldita Sensual Una maldita Sensual Soy para ti Somos Auténticos Auténticos Sensual en el escenario Conquistando corazones Eso Por culpa de la gente Hemos terminado Nuestro inmenso amor Nada se puede hacer Tomaré nuevos rumbos Cada que es su destino Tal vez en el más allá Estaremos juntos Me alejaré de aquí En busca de otro amor Pero nunca me olvides Yo siempre te amaré Me alejaré de aquí En busca de otro amor Pero nunca me olvides Yo siempre te amaré Nada Nada se puede hacer Si por culpa de la gente Nuestro amor Tiene que terminar Se acabó No No puede terminar Nuestro Porque yo Aún me sigo mal Perdóname Perdóname Y con activo Récord Divertidad Eso Por culpa de la gente Hemos terminado Nuestro inmenso amor Nada se puede hacer Tomaré nuevos rumbos Cada que es su destino Tal vez en el más allá Estaremos juntos Me alejaré de aquí En busca de otro amor Pero nunca me olvides Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Me alejaré de aquí En busca de otro amor Pero nunca me olvides Yo siempre te amaré Esa es una exclusividad Me alejaré de aquí Me alejaré de aquí En busca de otro amor Pero nunca me olvides Yo siempre te amaré Vamos bailando todos Vamos gozando así Y una vueltacita a Bolivia Y una vueltacita a Argentina Y una vueltacita a Brasil Si, 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 si Zapatria Sabatea, 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 sabatea Sabatea, sabatea, sabatearito, sabatearito El dinero Yo la sabía Pero la humildad Hace personas grandes de corazón Te lo dice tu amiga La discipla Yo la hice Seguimos A paso firme Con la empresa internacional Para un producimiento No puedo vivir sin ti Que si sueño que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Ni este sufrimiento Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Mi corazón Porque no puedes olvidarlo Ya no quiero derramar más lágrimas Ya no Ya no Ya no Y si las merece Nunca te hará llorar Y esta es tu inspiración Ernesto Cerró No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Que si sueño que estás aquí Las lágrimas en mi rostro Me dicen olvidarlo Quisiera que este corazón Se vuelva como el hielo Y no sentir dolor Y no sentir dolor Ni este sufrimiento Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Y para mis dos de doritos La nueva generación física Miguel y Aarón Y con la empresa Que así tiene corazón A dos producciones Soñaranzas y choques Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Mis lágrimas Quieren que te olvide Mi corazón Es el que no duende Y nos vamos Bolivia, Bolivia La paz Por uno Cuando sí Sufre Mucha barba Santa Cruz Tarita Muérete un poquito más Muérete un poquito más Muérete un poquito más Porque somos Sexuales, sexuales Para ti Estudio Que vilones No hay más Una muertecita Muertecita Sensual Una muertecita Muertecita Sensual Una muertecita Muertecita Sensual Así, así Así bailamos Chile Argentina Bolivia Brasil Y todo el Perú Esta canción La dedico Con mucho amor Y cariño Para el Perú Y toda América Vas a llorar Por mi amor Vas a implorarme Que te perdone Recordarás Que mi amor Si valió la pena Para ti Jamelí Nos somos grandes Somos humildes Y seguimos en tu corazón Perú Te lo dices Tu amiga de siempre La distila Tu violadita Y vos Y con Aarón Producciones Suena la palpita Suena 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 Pero se suene Y mucho grito Para toda la gente Que toda la gente Se suene Y aquí están Los verdaderos Se suene Si Cuando tú me vayas De aquí Vas a llorar Tú no supiste Valorar Mi cariño Se quedará solito Rojarás que vuelva Tal vez será Yo estaré En brazos de otro cariño Se quedará solito Rojarás que vuelva Tal vez será Yo estaré En brazos de otro cariño Y como dice la chica Vas a llorar Por mi amor Y lo cantamos Parú Vas a implorarme Que te perdón Y como dice Bolivia Recordarás que me amo Así gozamos Brasil Si valió la fe Y que se escucha Argentina Vas a llorar Por mi amor Vas a implorarme Que te perdón Recordarás que me amo Si valió la pena Así 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 Cuando me vayas De tu lado Yo no sé No sé que llorarás Por mi ¿Por qué? Porque nunca 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 encontrarás Te goza Yonasita Un amor verdadero Adiós amor Adiós Que seas muy feliz Y donde está la cerveza Levante la cerveza Levante la botella Levante la cerveza Levante la botella Levante la cerveza Le vale lo que sea Pero levante Y donde está los solteros Y donde está los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros Así como es tuya la vida Arriba los solteros Y lo ganamos A ver Vamos a disfrutar Y lo ganamos Juntos Y dice Cuando me vayas De aquí Vas a llorar Tú no supiste Valorar Mi cariño Como dice Te quedarás Solita ¿Cómo dice ¿Cómo dice Rugarás Que vuelvas ¿Así? Que no serás Mi espada En brazos De otro cariño Y dice Escucha Te quedarás solito Rogarás Que vuelvas Que vuelvas Tal vez será No vas a implorarme Que te perdón Y dice Y dice Recordarás Que me amor Que goza Si valió la pena Yo sé que vas a llorar Yo sé que vas a llorar Por mi amor ¿Cuánto? Oye el antiguoso ¿Y dónde están Nuestros amigos Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Vamos auténticos sensuales ¿Cómo dice? ¿Vas a llorar? Hoy mi amor Comence ¿Cómo dice Comence ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Que te perdón ¿Vas a llorar? Que recordarás Que me amas Y cosas Si valió la pena Si valió la pena Silma y Mari en el Tupa 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 Mundo Tupa Silma y Mari en el 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 Tupa